Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ricardo Acosta, coach de Gana Dinero con Libros, y el día de hoy vamos a ver cómo maximizar la vida útil de nuestros clientes. Les voy a explicar un poco mejor esto para que lo entiendan. Entonces, normalmente, bueno, la mayoría de personas que tienen sus libros en Amazon, cuando un cliente compra su libro, ahí acaba el proceso. Digamos, ellos no generan una relación con este cliente o no hay una rentabilidad posterior a la compra del libro. Entonces, para esto, está lo que se llaman los lead magnets o páginas web también, para que al comprar nuestro libro, dirijamos a los clientes a una página web o hagamos que nos dejen sus datos para poder ofrecerles más productos y maximizar la vida del cliente. Entonces, les voy a mostrar, digamos, Robert Kiyosaki. Ustedes entran acá al libro de Robert Kiyosaki. Y acá nos ofrecen otros libros relacionados. Y aquí va lo bonito, ¿no? Acá nos dice, visit our website. O sea, que visitemos sus páginas. Y sí, yo le doy acá a rich.com. Me va a llevar a esta página, ¿no? Entonces, en esta página, yo básicamente, Robert Kiyosaki me va a vender productos, tanto físicos como digitales, coaching, de todo, en verdad. Incluso puedo hacer sign up, ¿no? Puedo unirme a su página y ellos me van a poder mandar correos y todo esto, ¿no? Yo pongo mi nombre, mi correo, ¿no? Y me van a poner, este... Me van a dar algunos bonuses y van a tener mi correo en el cual me pueden dar promociones, ¿no? Entonces, ese es para el ejemplo de Robert Kiyosaki. Como pueden ver, cada persona que compra el e-book o el libro va a ver esta página y puede ser que entre y se suscriba, ¿no? Entonces, ese es en primer lugar para Kiyosaki. Y, en segundo lugar, tenemos el ejemplo de Anthony Robbins, ¿no? Acá estoy en el libro de Anthony Robbins. Si yo le doy clic aquí, miren, entro acá al libro. Y lo que va a suceder es que aquí también tengo una página para inscribirme, ¿no? Déjeme buscarla. Acá nos dice, gracias por este libro, etc. Y te dicen, únete a nuestra lista de correos, ¿no? Para recibir distintos lanzamientos, bonus, etc. Si yo le doy clic acá, me voy a dirigir a esta página, ¿no? Entonces, básicamente, en esta página tenemos los países, ¿no? Los países en los que somos y ponemos nuestro correo. Entonces, acá nos van a regalar un libro al entrar, al poner nuestro correo. Y así, básicamente, nos van a reenviar promociones todos los meses y nos van a presentar distintos productos o distintos lanzamientos de libros. Entonces, ustedes, pregúntense qué tan beneficioso podría ser para sus negocios de autopublicación. Si ustedes crean sus páginas web, crean la página web de captura de correo donde puedan ofrecer servicios a las personas, ¿no? Donde puedan ofrecer más productos, cursos, tal vez. Yo creo que esa es la manera de maximizar las ganancias. He escuchado de varios casos donde las personas ganan más dinero luego de vender el libro que por la venta propia del libro, ¿no? Digamos, imagínate que tú vendes tu libro en Amazon, no sé, a 10 dólares y tú tienes un curso posterior de 100 dólares y con que un poco porcentaje de todas las ventas compren tu curso de 100 dólares, el que sigue, digamos que puedes hacer muy buen dinero, ¿no? Entonces, esta es la manera de maximizar la vida útil de nuestros clientes. Recuerden, si una persona ya nos ha comprado una vez, va a ser más fácil que nos compre una siguiente vez, ¿no? Así que, aquí les he dado ejemplos de libros de no ficción, pero lo mismo pueden hacerlo con bajo contenido, ¿no? Pueden armar una estructura similar. En bajo contenido no ofrecerías cursos ni asesorías. Lo que ofrecerías sería, tal vez, el resto de tus libros, la colección de tus libros completa y a las personas que se suscriben, les puedes dar algunas páginas de colorear de manera gratuita, ¿no? Y cada vez que hagas un lanzamiento de un libro de bajo contenido, les mando un correo a todos. Entonces, esta es la manera de maximizar nuestras ventas y la vida útil del cliente. Así que, muchas gracias y nos vemos en un siguiente video. Estuve en su masterclass. Yo dije, eso es lo que estoy buscando. El tema de los libros me pareció algo fantástico. De verdad que las clases son muy explícitas. Lo que uno gana al principio o en el primer mes es la experiencia. Ya en el segundo se empieza a ver la ganancia, que es lo que espero ahorita con el tercer libro. El curso de Gana Dinero con Libros te da como esa estructura para poder ir haciendo el paso a paso y llegar a la meta. Al final, la verdad, la verdad, lo único que se necesita es un computador. Dos manos y conexión a internet.